Hola Nunca conocieron a Antones En mi puta vida Si Vamos 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 Nada killer me da igual Yo voy a lo yolo A la guerra Yo que soy masoca y me gusta Me gusta sufrir Se muy bien que si hubiese subido de nivel Hubiese sido mucho mas facil Pero soy masoquista Ya había Efectivamente ya había prisa Viva libertad Viva Y a los porros Digo viva libertad No porros no Los porros hacen daño Te ponen tonto Son hermosos Cuanta gente Cuanta gente estará muriendo inocentemente Te lo pintan aquí muy bonito Pero aquí hay gente Virviendo Tío Esto si que no te lo dicen Oh joder killer Vaya Ok Pobre hermano Ya tengo la voz tocada Vamos a cambiarnos las armas Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos de guns De guns and rose Una que haga mas daño que esta No tengo muchas armas No tengo muchas armas Esta no Esta cual es Ah es esta No hace mas daño Bueno esta si Vamos a cambiarla Vamos a cambiar Esto No esto Vamos a ponernos Esta Y vamonos Venga la palia Eh Porque no tengo balas Por Porque no tengo balas Porque no tengo Se ha bugueado Tío No tengo balas Eh Que cojones Mira cero Dame balas Vale me ha dado balas Y esta Ah no Ay pues entonces Que puta mierda Que no me cambien las balas O el pipa llevas No se La que me han dado No la he cambiado Me dio pereza Pero revienta esta Esta arriba Mierda No la había visto Tengo siete balas Tío Pueden darme balas Aca No Ahora no Darme balas Hombre Aparta Aparta No me dan balas Tío Aquí hay balas Aquí hay ¿Dónde es? Es aquí dentro ¿No? ¿Dónde está La caja de munición? Está muy lejos De la realidad Ahora que Clara García murió Esos falsos yaranos Ya nos harán un cáncer Para el país Aquí, aquí, aquí Oh Que alivio Hostia Nuestro escuadrón Irrumpió la capital Las fuerzas de Castillo No desisten Prepárate Mantente alerta Paolo Vaya Que buena noticia Hostia Este es un compañero Se nota que me cubren Se nota Se nota Que me están cubriendo Se nota muchísimo Alguien me revive Tío Deberían Cuando están Cuando te caes Deberían ser Lo primero Que haga la IA Dirá Coño No sé Que hay un Que esté bien hecho Y digan El humano Ha muerto Vamos a revivirle Qué majo Juan Te quiero Juan Perdón por hablarte Por decirte cosas malas Entra acá Hostia Tienes razón Tengo dos armas Tengo dos armas Del mismo Del mismo Tienes razón Vamos a ponerle Vamos a ponernos El SVD Pensé que tomaría Por asalto La capital Dos veces En mi vida Será un caos Como ninguno Otro No los veo Cuando todos Seamos libres ¿Dead? Vaya Hay un En serio No va a parar De molestar Tío Vaya Y se cae Oye En serio Puedes De ser Tan Puedes parar De alejarte Y venir A por mi Pues nada Podéis matar Al helicóptero Por favor Se nota Que me cubrís Se nota Que me cubrís Cabrones Imposible Joder 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 Hermano Me cubrís Muy bien Me cubrís De maravilla Es verdad Tengo que usar El supremo Se me olvida Siempre Tienes razón Donde está Vaya Ah no Si fue Pensé 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 Está muerto Ahora si Vamos a sobrevivir Estoy contigo Venga Recuerden Por qué Están luchando Vamos a darle Debemos matar Hasta el último Vale Con este Con este Uniforme Que tengo Mueren mucho Más rápido Porque había Una que decía Que hacías Más daño En la cabeza Eso es bueno Está marcando Una A ver Él nota Que pesado Con el Como sabe Que yo estoy Acá Vale Sigamos 400 metros Guerra urbana Vaya Un tanque Un tanque Pero si tengo Necesito balas Tío Ahí está Al frente Hay balas Pero claro ¿Qué? Cojones Acaba de Paso No me he curado ¿Cómo hago? Oye Juan Y el otro ¿Podéis venir? Has matado A tu compañero No me joderías Ya ya Sé que es Ubisoft Lo sé Sé que es Ubisoft Voy a esperar Que dispara Otra vez Las balas ¿Dónde están? Están acá Bien ¿Qué me tiran? Vaya Me están tirando Morteros No mueren Creo que no me dan No me dan las balas Sí me da Sí me da Sí me da Joder Aguantan demasiado Tío Olé Eh Creo que no Killer No estoy seguro Ya veremos Uy Qué susto Nosotros te cubrimos Eh Y se han quedado Bugueados Eh Vale Killer Gracias por la info Entonces Venga va Supremo listo De puta madre ¿Cómo hago? Ah Aquí ya Hostia Está la vieja aquí Hay que llegar A la torre de león Hostia Hay uno acá Está muerto Tío ¿Quieres morir? No veas lo que aguantan Esos Joder No veas lo que aguantan Vaya Te voy a joder Me va a joder Dice este Vaya Te cubro Estás en problemas Dani Aparta Aparto Uy la madre Que me parió Con esta illa De los cojones Tío La madre Que me parió Con esta illa De los cojones ¿Podré saltar? Me la juego Alejo Y se pone ¿Quién me está disparando? No lo ve ¿Me estaba dando este? ¿Os parece que sí? Alejo Que lento voy ¿No? Ah, tenía que hacerlo yo No los he matado Oye Que malos son Los lanzamisiles Son muy malos Los lanzamisiles Me he quedado sin balas Fuck Hay balas Acá abajo ¿No? Hola ¿Las balas? Balas Vale acá De puta madre Lo dicho ¿Ves? Están alargando Mucho Tío Es Que sí Que está muy bien Pero yo que sé Tío Es muy innecesario Alargarlo tanto Tío Que voy En camino Hay que seguir Presionando Arriba Paña ¿Cómo subo? Ah no No tengo que subir Hostia Que mazo ¿Eh? Que mazo Ollara Se levanta Díselo Reina Vaya Ahí va ¿Sí? Sí Let's go Wow ¿Qué falta aquí? El que no está despejado Dani Sí, sí Se nota Está muy despejado ¿Eh? ¿Están doblados en español? Joder Deja pasar ¿No? Vale Está muy fuerte la música Está muy alta la canción ¡Uh! ¡Hijo de! ¿Por qué rushean? Eh Vamos, vamos, vamos Juan Llegué a la torre de Antón La torre del puto León Hora de matar a León ¿Qué silencio? Los soldados inteligentes escaparon Solo quedan los fanáticos Y verdaderos Se viene, eh Bueno, aquí hay mucha gente No importa Antón está acorralado Prepárate Todo puede pasar Sí, Juan Es hora Ya terminaron las clases Sí, sí Ahora es la graduación Dios ¿Qué es eso? Snippers Ponlo bajo tierra, compay Ah, torretas Soldados Yara les dio todo Nunca de darlo todo Por Yara Hablemos Hay cadáveres por aquí Son honroso montones Marchando en la distancia Vamos Encuentrenos No sé cómo hacer que las torretas Esos tíos aguantan mucho, eh Ah Se podría destruirlo como en el Carlos Dutti De un golpe Aquí sí, ¿no? Sí Lo escucho ¿Dónde están las... Claro, ¿dónde cojones están las escaleras? O no, es ascensor Toma, copeta, el rubí ¿Dónde están? ¿Cómo subo? ¿Las pasaste? ¿En serio? A ver, esto está aquí Escucha algo acá Son los baños ¿Dónde? ¿Esto? Ah Sí ¿Quién me...? ¿Quién me ha tirado una...? Ah, hay minas Hay minas Cuidado, ¿eh? Hay minas Santimina ¿Eh? ¿Qué fue esto? El enemigo está por ahí ¿Dónde está? ¿Ustedes y yo los detendremos juntos? ¡Donde queremos! ¡Avanchen! ¡Pricioneros! ¡Decen a su nación! ¡Ay! Que hay torretas, tú Claro, puedo hacer Un momento, un momento, un momento Hay que pensar Puedo hacer lo de... El... ¿Dónde está el... Esto? Y poner el de Pain Y así no... Las torretas se... Se inhabilitan, ¿no? A ver ¡Venga, tontines! Va, 3000 de Q 3000 de Q, ¿eh? Que a veces cuando pienso Cuando pienso Soy una persona muy poderosa, ¿eh? Vale, las escaleras Ahora están... Estoy dando la vuelta, ¿no? Efectivamente ¡Ah! No es para siempre Vaya Pensé que era para siempre Vaya Andrea siempre insultándome Están aquí ¡¿Qué?! Han escuchado acá, ¿eh? Andrea faltándome el respeto ¡Nah! Fake Corre, 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 corre ¿Cómo? Eh... Por acá Por acá Y yo en la tuya, cabrón Ehm... Una cens... Este Pero es que eso baja Supongo que es este, ¿no? No Es al otro Vaya Vale Esto está aquí, entonces Ya, está aquí Pero, ¿cómo hago? Vaya Vaya Acabo de ver Viene mucha gente Los escucho, ¿eh? Dios, tiene mucha vida, ¿eh? Bueno, puedo hacer la classic La classic por aquí ¿Corto? Muérete Vale, ya está Vale, ya está ¡Hostia! Vale, ahora tengo que ir al... Al ascensor No podemos dejar que escape ¡Dios! ¡Qué de gente, tú! ¡No muere! ¡No muere! ¡No, por favor! ¡No! Tiene tres millones de vida Tiene tres millones de vida ¡No muere! ¡No, por favor! Desde el inicio, no Por favor, desde el inicio, no Lo suplico Vaya Vaya Llegó la hora La hora Vaya Es que esto es lo que me da rabia De esto, tío Matas enemigos Porque esto Esta misión Está programada Para que siempre haya enemigos Aunque mates a todos Van a seguir apareciendo Es así, tío Eso me da rabia, tío O sea, aunque mates a todos Van a seguir apareciendo ¿Por qué? Porque la misión Está programada Para que pase eso ¿Dónde eran las escaleras? Eran aquí ¡Ay! Casi Casi me la vuelvo a comer, eh Joder, tronco Por aquí puedo ir, ¿no? Sí Vaya Cuidado Dios, qué miedo Me dan estos, eh No muere el tronco Joder Te querés morir Vaya Los de fuego no Por favor Ese es el que tiene mucha vida, eh Perdimos a Méndez Perdimos a Méndez Uy He llegado He llegado He llegado He llegado Ya está A chuparla Coger palobitas Uy Ya mataste a miles Quemaste mi ciudad No era de noche Destruiste el sueño del paraíso Porque es de día Lo único que te separa del trono Somos mi hijo y yo Está amaneciendo No soy un dictador Mentira No eres clara Yara se quema Y no apagas incendios Con elecciones libres Tiene casi la misma edad Que yo Cuando los guerrilleros Mataron a mi padre Es decir Que va a ser igual Te viene ¿Qué viene? De todos modos Última lección Hay una cosa en la vida Que siempre será segura ¿Sabes cuál es? La muerte Sí Lo va a matar Lo protegerás De tus amigos Ah no De los monstruos Estará bien Lo prometo Mientes Diego No Todo va a estar bien No te muevas No te muevas Enfermo No hables ¿Cuál es eso? Es el olor De la maldita victoria Juan Le dio a Diego En el maldito pecho Dime que es una broma Olvídate del niño Carajo Se está desangrando ¿Qué disparó en el corazón? ¿Se respiró? Loki no lo sé Hay Hay mucha sangre No te muevas Dani Vamos allá Hombre no ¿Qué hace tío? Quédate conmigo chamaco Está bien Sí Está bien Dani Tuviste mucha suerte Cállate chamaco Ese va a los puros El cabrón No quiero ser yo La que lo diga Pero ¿Qué hacemos ahora? Ahí está Hasta hacer las elecciones Solo confío en una persona En esta habitación Más te vale que no seas tú En Dani En mí Y ahora es tuya Dani Vamos Soy el dictador nuevo Vamos Lo siento Voy a ser peor que Castillo No lo es No soy un político Clara sí Quizá tú No Yo La única razón Por la que estamos aquí Es porque no esperamos Que una persona Resolviera nuestros problemas Cuando la tiranía es ley La revolución es orden ¿A dónde vas? Y ahora es suya No la caguen Vaya Vaya Regla número 16 La revolución De un guerrillero No tiene fin Juan Cortez Ok Ok Vale Vale Y ahora que Ah Shh Esas pintas Por los héroes caídos Por su Yara Dani Dani Sabes que nunca habrá elecciones Hay muchos amigos de Castillo Que van a asegurarse De que eso no ocurra ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme En un maldito espejo Cuando eres guerrillero Te quedas guerrillero Te conté la historia De cuando Santos Me metió en Uganda Para que robara Una maldita cebra Sí Se enojaron mucho Pero eso no me detuvo Dani Me dio confianza Un aplauso Me duelen las manos A ver Buena historia Jugabilidad Le doy un 3 En total Le doy Un 6 y medio Porque la jugabilidad Me daba mucha rabia Pero la historia Me gustó mucho Buena historia El final Un poco rarete Quería matarlo yo En vez de que el tío Se suicidara Pero bueno No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal 6 y medio No es mala nota Pero tampoco es muy buena GG GG